Bueno, estamos en la instancia intercolegial de la Olimpíada de Biología que es organizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. En este momento están rindiendo alumnos de nivel 1, que corresponde al primer y segundo año del ciclo básico secundario, y a nivel 2, que corresponde a, sería tercero, cuarto y quinto año, ¿no es cierto? Todo está, los exámenes vienen de Córdoba, todo sellado, ¿no es cierto? Y ellos ya tienen el temario previamente y se los entrena durante todo el año sobre estos contenidos. ¿Esta sería la estancia provincial, digamos? Claro, sería la estancia provincial. De acá, o sea, tenemos que corregir todos estos exámenes, y de ahí, digamos, tenemos los primeros, segundos y terceros puestos, pero el que dirige la media es la universidad, o sea, cuál es el puntaje donde pasa la estancia nacional. ¿Y la estancia nacional dónde se va a realizar? Se realiza la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba. Bueno, ¿y quién es? ¿Alumnos de qué lugares han venido a participar hoy en la ciudad de Posadas? Bueno, han venido de Oberá, de Apóstoles, tenemos de Posadas, sí, y son en total 22 equipos en total. De Posadas, bueno, lo que es el Instituto Roque González, son Alberto Magno, el Instituto Liceo, del Lineo, de Oberá, tenemos varios. ¿Un equipo está compuesto por cuántos alumnos? Por tres, y vienen de forma, o sea, un examen, vienen entre los tres, en equipos, horrible. O sea, ¿es un examen que se le da con determinada cantidad de consignas, digamos? Consignas, sí. El nivel uno es puntualmente teórico un examen, y el nivel dos tiene una parte laboratoria, una parte práctica, y también una parte teórica. Y lo que quiere generar la ciencia, digamos, del trabajo en equipo, por eso quiere fomentar todo esto, por eso los alumnos vienen de forma grupal. O sea, son tres alumnos y vienen un examen entre los tres. Bueno, ¿es la primera vez que se hace esto en la escuela o es algo habitual? El Roque González ya es el segundo año que lo realizamos, pero en la provincia de Misiones hace muchos años, que se viene realizando más de diez años. Bueno, ¿y cuándo se van a conocer los resultados y cuándo son las Olimpiadas Nacionales? Y nosotros, esta instancia, o sea, hoy van a saber los resultados acá en el colegio, pero después debemos enviar todo a Córdoba los resultados, y ellos son los que determinan, y generalmente para el 31 de agosto se saben los resultados. Y se viaja al nivel dos, las fechas son a fines de septiembre, y el nivel uno es a mediados de octubre, el viaje que tienen que realizar a Córdoba, el cuarto. ¿Cuántos chicos aproximadamente participaron hoy, para tener un número? Aproximadamente son 64 alumnos.